En ti, en ti, en ti Señor, hemos puesto nuestra fe. Están cansados, esperan respuesta por un proyecto de remodelación para la parroquia San José, el cual ingresó hace más de un año a la Dirección de Obras Municipales de Talcahuano. La paciencia se les acabó porque a fin de mes termina el plazo para ser aprobado. Nosotros llevamos como iglesia 13 meses presentando un proyecto, carpeta tras carpeta rechazada. Nos respetan los plazos legales. Se nos dice que se nos va a responder en 15 días, se nos responde en 40. Se nos dice que se nos responde en 30 días, se nos responde en 90 días. Nosotros no podemos seguir esperando porque estamos postulando a un proyecto del gobierno regional y no tenemos más plazo. Durante todo este tiempo siguieron las misas, pero la situación se les complica en invierno para un templo que ya tiene 40 años de vida. A la vista al deterioro de su fachada, sus felices esperan por un milagro. Ya llegamos 13 meses pidiendo que se lo aprueben los planos para la reparación de nuestra parroquia. Nuestra parroquia es prácticamente inhabitable. Se llueve, cae en peñasco del techo. Coraje, todas estas cosas. Que no debía hacer eso con el padre. Venimos puras, casi más adultos mayores para acá. Entonces está malo que haga eso. Hace unos domingos atrás llovía más adentro que afuera. Eran lagunas las que había. Entonces nadie espera eso. Queremos una parroquia digna, no una parroquia que se llueva. Desde el municipio dicen apoyar el proyecto, pero manifiestan que falta acreditar el dominio del terreno para cumplir con la normativa de obras. Falta que nos acrediten el dominio del terreno donde está emplazada la iglesia. Esa acreditación puede ser a través de un documento simple que emita la misma iglesia diciendo que el terreno es de ellos y con eso nosotros podemos dar tramitación al preproyecto. Después ya viene la proyección que incluso va a ser apoyada por nosotros. Nosotros entregamos ese certificado hace ya un buen tiempo. Después entregamos un segundo certificado que acredita ciertamente que este terreno es de la iglesia católica. Y además esto lo confirma el hecho de que este templo se construyó hace ya más de 30 años atrás teniendo el permiso de edificación. Mientras la dirección de obras no se refirió al tema, pero este martes la directora aceptó una reunión con la comunidad a las 13 horas, donde ellos esperan esta vez tener una respuesta definitiva. Así será señor, para ti.